Es un canal de fútbol, obviamente, pero ¿qué queremos hacer con esto? Simplemente mostrarles, como es un canal de fútbol y de lo deportivo, hablando de lo deportivo, es la importancia, y ojo, si quieren algo profesional tienen que consultar médico y nutricionista y un entrenador de musculación. Lo que digo es que mi experiencia es que yo descubrí que después de los 40 años, sí o sí, necesité retomar el entrenamiento de fuerza, por una necesidad, yo diría, biológica, más allá de que también es importante hacer cardio, que yo más o menos diría que hago poco. Me centro más en entrenamiento de fuerza. A ver, yo no consumo habitualmente creatina. Si he consumido, recomiendo la Sibere, la monohidratada. Tomo algún suplemento vitamínico y tampoco consumo, por ejemplo, proteína de cuero, es decir, proteína de suero, de ketahue protein, que también es un viento bárbaro, que también es recomendable. O no, eso queda en cada uno. Bueno, simplemente es esto, es mostrar un entrenamiento de crack café, en realidad, en este caso es pecho y tríceps, para compartir con ustedes, con los crackcafenianos, con los seguidores, en Choco Fitness, que es Marcelo un amigo, así que bueno, nada, era eso. Por supuesto que esto es simplemente mi, tampoco soy Ojeda, ¿no? Andrés Ojeda. Es simplemente mostrar lo que uno hace en la diaria y que también, de alguna manera, no está todo el tiempo encerrado, metido en este mundo y tiene otras actividades. Es simplemente eso, así que vamos con este video, ¿les parece? ¡Gracias por ver el video! El pequeño detalle que no puede faltar, por lo menos para mí, casi siempre es el mate, el término del mate. Por más que sea gym, un matecito viene impecable. Otra cosa importante, a veces hay gente que está dos horas, tres horas. A ver, yo por ejemplo, si estoy una hora es mucho, 40 minutos, 45 minutos. A ver, ¿a qué voy con esto? Que es, antes de no hacer nada, está bueno hacer algo, sean 30 minutos, 40 minutos, está buenísimo. Así que nada, simplemente es un consejo y mi experiencia, experiencia y nada más. Así que bueno, espero que, que bueno, que entrenen, que hagan ejercicio, lo que sea. Si es fuerza mejor y si no, lo que venga, lo que sea. Espero que les haya gustado este video. Si bien no analizamos fútbol, en este caso no hablamos de fútbol, no estamos en nuestro nicho, como dicen los expertos en YouTube. Si, de alguna manera, dar un mensaje para la población, para la gente, que hagan deporte, que entrenen. Ya sea, musculación, cardio, cualquier tipo de deporte, pero que entrenen. Y como siempre, te quiero decir, que mirá lo que son estas gafas. Espectaculares, además las necesito obviamente para poder ver. Tengo la de sol también, las gafas, los lentes de Opti Cabrioso, el Montevideo y Canelones. Opti Cabrioso, elegí ver bien. Hasta el próximo, Crack Café. Opti Cabrioso, elegí ver bien.